Una auditoría externa que se está realizando a la Municipalidad de Pérez Celedón es la causante de que los trabajos para la colocación de la gramilla sintética en el estadio municipal estén retrasados. Así luce el escenario. El césped prácticamente volvió a crecer tras el levantamiento de la anterior gramilla semanas atrás. El alcalde Jeffrey Montoya fue claro a la hora de explicar la situación que tienen las obras sin comenzar. Ya la empresa está debidamente contratada, está nada más de que le demos orden de inicio. En este momento estamos solventando un detalle que tiene que ver con la entidad bancaria que nos está suministrando el dinero o el desembolso respectivo del aporte de una auditoría externa que en este momento estamos ejecutando, estamos realizando. En este momento pues hay tres profesionales auditores externos que están a tiempo completo en nuestra Municipalidad realizando ese auditoraje externo para ser presentados a esta entidad bancaria con la cual pues gestionamos este crédito. Y es que este trámite fue una solicitud de la entidad bancaria que va a desembolsar el dinero para esta obra. Esto es una normativa que ya existía, pero bueno, en virtud de todo lo que se ha venido dando en el país con respecto a lo que son los créditos y los respaldos y el cementazo y el yamber y todas estas situaciones, pues, podemos decirlo así, un cure en salud que están haciendo las entidades bancarias sobre las cuales nosotros estamos gestionando esos créditos y que por lo tanto nos están pidiendo ya obligatoriamente pues este requisito de un auditoraje externo a lo que son nuestros estados financieros. El jerarca municipal dijo que necesitan solo sortear ese detalle y para dar la orden de inicio. Siempre yo creo que es importante también lograr tener esos ojos externos a nivel de una auditoría externa que fue debidamente contratada para ya cumplir con ese requisito en la entidad bancaria y que se proceda a dar orden de inicio. Pero está nada más a decirles, señores, ya el desembolso fue ejecutado e ingresen, ¿verdad? Y que eso yo creo que es importante también tenerlo claro para lo que se refiere. En el momento del inicio de las obras serán 90 días para que la gramilla sintética esté colocada en el estadio municipal.